En estos momentos, estamos aquí en este frente, nosotros venimos nosotros de la comunidad campesina de Guarina. Como bien ustedes ya lo saben, venimos por motivo, por esta contaminación que nace de Río Coralaque y hacia el mal de Río Tambo, con todos los que somos los beneficiados. El primer aspecto está la contaminación arrasando con lo que es nuestros vecinos pachas, nuestros hermanos de pueblo de pachas, y luego baja por más abajo, Guarina, la comunidad campesina de Guarina es lo que todo se beneficia y agarra las aguas del Río Tambo. Es por eso que nosotros estamos contaminándonos con todo lo que es la agricultura, la ganadería, y más que todo con toda la vida de acá, de los seres vivientes, que siempre nosotros usamos el agua. ¿Cuál es el pedido que usted hace como pobladores de Guarina? Bueno, nosotros como comunidad, que todo el poblador acá nos encontramos con todo como usted ve, queremos nosotros inmediatamente el cierre de lo que es esa contaminación de la empresa minera de Arluntania. No queremos que nos esté siguiendo contaminando, ahora está empezando con Guarina, y a nivel no pensemos que solamente es Guarina en la comunidad campesina, pachas, pensemos que alguna vez también la minera de Quellabeco, como vemos la minera también de allá de Ichuña, la Buenaventura, la Buenaventura también, de igual manera señores, nos van a estar envenenando. O sea, quiere decir que nosotros estamos dando prioridad a lo que es la minera y la agricultura, y sobre la ganadería, usted muy bien sabe que nosotros vivimos de los pocos, como pequeños agricultores, vivimos de la agricultura de la ganadería, pero sin embargo nos están envenenando. En estos casos nosotros tenemos evidencias, ya que ha arrasado con todo, las vacas están en aborto, en cuanto a la producción del ganado lechero, también presenta síntomas, con diarrea, las crías están muriéndose. La cosecha en este año ha sido totalmente, no ha habido nada, nada, no existe, no hemos cosechado nada. ¿Cuál es la situación del distrito de Matalaque, bueno, de Guarín, específicamente? ¿Guarín? Sí. Justamente venimos para reclamar por la contaminación del río Tamro, que nos están afectando a nuestros animales, están muriendo, están abortando, el ser humano también, porque es agua también, tenemos, no hay agua para fumar. ¿Pero cuáles son los daños que ha dejado esta contaminación? Los daños que han dejado, primeramente el ganado vacuno está muriendo, están abortando, después de eso la salzalba ya no está creciendo, y también la salud de las personas, porque estamos haciendo la salud. ¿Cómo se siente usted al ver que el río está contaminado? Sí, exactamente, están abortando las vacas también, la gente también está muriendo. Estamos afectados, porque queremos que prácticamente... ¿La situación es alarmante en todo caso? Alarmante, alarmante. Queremos que se cierre pues esa mina, pues realmente, que se cierre esa mina. Y que se cierre, que se cierre. ¿De qué vamos a vivir nosotros, señor? Estamos muriendo, estamos muriendo también, del agua, hay que ir tomando. Todos los cultivos también se están quemando, ya nos están produciendo ya, ¿y de qué vamos a vivir nosotros, señor? ¿De qué vamos a vivir? Queremos justicia, pues, que haya justicia, que nos escuchen. Hoy nos encontramos ya reunidos, ya paulatinamente, se van sumando cada vez más, más población, más recientes acá en la ciudad de Moquegua. Ya, a promedio, yo pienso, desde media hora ya vamos a empezar esta marcha, esta protesta, amigo periodista. ¿Cuál es el recorrido que va a realizar? Es la avenida Alta, vamos a concentrar, traernos en el óvalo, en el óvalo, Piura, calle Moquegua, Andrés Abrino Cáceres, y vamos a dirigirnos a la región. ¿Cuál es la finalidad de esta movilización? ¿Qué es lo que vienen a buscar ustedes? Justamente lo que están buscando es que definitivamente se paralice esta mina, que dando tanto daño, está causando, tanto contaminación a los pueblos de la parte alta, como Pachas, Chojata, Matalaque, Guarina. ¿Qué es lo que viene a buscar ustedes? ¿Estamos en vivo? Buenos días a todo el pueblo de Moquegua y a toda la quebrada de Moquegua, que sigue el baile de Tambo. Nosotros, como vicepresidentes de la comunidad de Guarina, debemos expresar el rechazo a esta mina que estamos recogiendo. Nosotros somos de la comunidad de Guarina. Es un valle entre el pueblo de Pachas y el pueblo Matalaque. Estamos en una zona intermedia. Y estamos viviendo siendo contaminados de una manera brutal, digamoslo así. Nos están matando lentamente. Nosotros particularmente nos hemos constituido a la mina en una comisión que hubo la semana pasada, donde hemos podido visualizar que efectivamente la mina está mintiendo sus desechos hacia el río, en la cabecera. ¿Se acuerda alguna pregunta que tenga que hacer, señor periodista? Sí, claro. En todo caso, la situación es alarmante en el distrito de... Sí, completamente. Nosotros vivimos netamente de la agricultura y la ganadería. Nuestros ganados presentan diarreas. Estamos abortando el ganado. Ya no están empeñándose nuestras vacas. ¿Por qué razón? Porque toman el agua de la sequía. Nuestro ganado toma el agua del río, obviamente de los canales, y ya empiezan a presentar los estragos. Las alfalfas se están secando, los pastos naturales también se están secando, y obviamente ya estamos sintiendo los estragos. Obviamente esto no es de ahora, esto ya viene de mucho antes, pero ahora se está sintiendo con mucha más fuerza esta situación de la contaminación. Y es por eso que nos tiene acá. Guarina presente, vamos a reclamar, vamos a expresar nuestra voz de protesta. Ojalá que las autoridades tengan y pongan las cartas que corresponden. O sea, que pongan lo que corresponde en realidad. Estamos veniendo en esta marcha positiva por motivo de que nuestro río está totalmente contaminado. Y ya no hay patillos, no hay nada ya de los animales, de los ríos, no hay ni la trucha. Y lo más peor de gracia, nuestros animales están en abortos. Ya cerca de París, otros de seis meses, de cinco meses. Ya diez vacas ya están en el parto ya abandonado. Y otra cosa, nosotros pedimos al señor gobierno regional, que es el señor que se llama bien claro, don Jaime Rodríguez Villanueva, no toma cartas en asunto por nuestras comunidades. Él, cuando antes quería entrar a la región, venía, que se comprometía, que iba a hacer todos los trabajos, comunicarse o salvarse a las comunidades. Ahora, hoy día, nosotros estamos abandonados. Yo soy presidente del adictivo comunal de Santiago de Pachas. Justamente nosotros estamos realizando esta movilización, que nosotros, el primer pueblo afectado en el río Coralaque, en ese sentido, ya se va a realizarse hoy día la movilización. Entonces, de todas maneras, invitar, ¿no? De repente todavía están en sus domicilios, en otras partes, deben acercarse acá al Parque del Maestro, ¿no? Para poder ya acompañarnos a movilizar nuestra situación. Porque realmente el agua es vida. Creo que nosotros no somos los de Pachas nomás, sino que hablemos a nivel regional Moquegua. ¿Por qué no decir Moquegua también está contaminado en esos momentos? Entonces, en ese sentido, ruego a todos los moqueuanos que hagan presente acá en esos momentos, ¿no? Para poder, para hacer sentir a nuestro gobierno regional, a las entidades correspondientes. Entonces, de todas maneras, Pachas pide inmediatamente la solución. Porque nosotros ya no tenemos agua y ya hemos cortado el agua al río. Porque así para los animales, para las plantas, no tenemos. Porque... De la comunidad Santiago de Pachas. Bueno, de la comunidad Santiago de Pachas, coméntanos, ¿cuál es el estado que se encuentra Pachas actualmente? ¿Cuál es la situación? Bueno, ¿qué daño se está dejando esta contaminación? Actualmente, pues, en nuestra comunidad, pues, se ha presentado, pues, el malestar de nuestra agua del río Coralacle por la contaminación de la minera Javantana y Sacra. Y las evidencias que nos encontramos, pues, ya nos ha afectado en la agricultura, en las plantas y los animales, en todo. Así es que ya... Ese... Ya no hay trucha, ya no hay santo, se ve nadie. ¿Cómo se siente usted al ver que ha perdido todos los productos? Antes mi papá con trucha, pescaba trucha, nos mandaba a otro pueblo a canjear un pescado, maíz, así vivíamos. Ahora no hay... ¿Ustedes pensaban algún día que iba a suceder esto? No, yo no pensaba. Yo no pensaba. Por eso ahora estamos tristes. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo a los hijos, tengo que luchar a mis hijos. Yo tengo siete hijos. ¿Qué va a hacer mis hijos? Ya no hay alfaja. Ya no hay alfaja, no va a crecer. ¿Con qué al... ¿Con qué van a vivir los animales? Nosotros bebemos de la chacra con el agricultor, con nuestro maestro que sale de mi chacra con ese. Nosotros compramos arroz, azúcar. Ahora no hay nada de qué vamos a hacer. ¿Cuántas veces ya hemos llegado a la mina? ¿Algo más llega? Total, con el fracaso de la chacra con el maíz y más cosas que se han hecho. En esta gesta que ha convocado el pueblo de Pachas, principalmente del sitio Chojata, como también tenemos la presencia de los hermanos de Matalaqui, Quinistaquías, y por qué no invitar también a los hermanos de Zanguisoa, Cuchumbaya y Carumas que se unen a esta, en vista de que esta es la defensa de las aguas de Moquegua. Sabemos que en la actualidad hay mineras que se están instalando en la región. Sabemos que nosotros somos una zona minera, pero también lo único que nosotros pedimos es que respeten las normas ambientales. Si van a explotar la mina, tienen que hacerlo de acuerdo a las normas y en la actualidad existen pues tecnologías suficientes para poder respetar. Alex de Pachas en la protesta de nuestro sector de eso que estamos y nos encontramos por la contaminación de la zona minera de Aruntal que supuestamente nos ha contaminado nuestro río de donde nosotros vivíamos de ese Cueco del Río, tanto de agricultura, ganadería, todos los seres humanos también vivíamos ese elemento líquido, por lo tanto hoy en día nos encontramos totalmente contaminados y pues es cuestión de minería y ahora nosotros recorremos a las autoridades de los ciudadanos aquí en nuestra región que nos escuche y también que nos apoye a eso nosotros nos hemos constituido en estos momentos y ahora vamos a salir a la protesta de recorrer de las principales avenidas. Estamos presentes al día de hoy coberturando esta importante movilización de los hermanos de las comunidades de Pachas, de Guarina, Matalaque, Chojata, como también los residentes moquehuanos de Chojata están presentes el día de hoy y creo que también parte del pueblo moquehuanos, dirigentes, organizaciones, autoridades, alcaldesas están aquí para también apoyar, para poder también acompañar a los hermanos de las comunidades de la Pachas de Guandina realmente por una lucha justa, por una lucha realmente por la dignidad y por una lucha por la salud del pueblo de Moquegua y por el medio ambiente creo que el día de hoy es un acto conmemorable ya que coincidimos con la fecha 16 de junio y realmente hace 9 años atrás que también se realizó una gesta muy importante por defender los intereses del pueblo de Moquegua por ese canon que quisieron atropellarnos quitarnos el estado realmente atropellando los intereses de toda una región y al día de hoy creo que es necesario evaluar, reflexionar que vivimos en un estado democrático o un estado derecho pero que realmente eso quede en palabras y que no se aplica realmente en la realidad vemos que quieren imponer vemos como un estado hoy en día defiende los derechos de las empresas privadas y los derechos de los pueblos de las comunidades hoy en día son atropellados son pisoteados porque realmente pues son 15 años de explotación de la minera Arundan y San y el día de hoy recién se quiere actuar por la contaminación eso amerita realmente qué clase de qué clase de estado tenemos en el distrito Matalaque de Alexo Guarina del fondo Chaquialfa Ánimas donde nos encontramos por esto desde el año pasado ya daño perjuicio en agua líquida que nos han caído agua amarilla ahorita humanos consumimos esa agua los animales igual ahora los humanos ya estamos enfermos muchos están presentando ya mal de salud entonces ahora queremos la solución la agricultura es primero la agricultura que por ahí vivimos nosotros no tenemos sueldos ni estabilidad laboral nada la agricultura es la alternativa para nosotros por ahí con eso vivimos nosotros y ahora es momento unidos vamos a luchar hasta conseguir nuestra solución y así si no hay hasta la vida vamos a entregar porque estamos fuertes para luchar que el gobierno que el gobierno central que escucha esta voz esta voz de protesta porque hasta donde van a vender nuestra riqueza la riqueza van a terminar de vender y al final de acá 30 años el Perú va a quedar pobre si la agricultura ya no va a funcionar y la educación por donde se encuentra la educación está por el suelo por eso los peruanos estamos muy bajos para triunfar tenemos que luchar y conseguir la nueva constitución recuperar la ley de Juan Velasco Alvarado con eso lucharemos y triunfaríamos esta orgullo que viene pura corrupción gracias prensa públicamente gracias gracias señores muchas gracias